Los submarinos fascinan, pero para muchos países es mucho más que eso. De hecho son un componente capital de las estrategias navales, especialmente para los submarinos nucleares lanzadores de misiles, también llamados SNLE, que aseguran el esfuerzo de disuasión para los países equipados con el arma nuclear. Es por eso que en este video te proponemos descubrir los 5 mejores submarinos del mundo. ¡Vamos! Pero primero, un poco de historia. Desde el siglo 18, los ingenieros militares trabajaban en la concepción de vehículos capaces de llevar a cabo operaciones bajo la superficie del agua. El primer submarino se utiliza en el puerto de Nueva York, en 1776, y desde entonces la tecnología no deja de mejorar y solo se perfecciona. Con el tiempo, los submarinos son capaces de acoger y lanzar poderosas armas, asegurando misiones de vigilancia y disuasión. Actualmente, varios países poseen submarinos específicos, llamados submarinos lanzadores de misiles, alias SNLE. Estos funcionan gracias a reactores de agua presurizada y son capaces de almacenar armamento estratégico. Así se han convertido en componentes mayores de los ejércitos asegurando un papel de disuasión nuclear. De hecho, Gaetan Powis, periodista y consultor de defensa para el diario The Air and Cosmos, explica a Futura que el submarino militar es un verdadero condensado de tecnología. Añade, un SNLE puede integrar hasta un millón de componentes. Este tipo de submarino debe ser absolutamente furtivo, resistente a la presión, conectado a las instancias decisorias de forma permanente. Veamos ahora más de cerca los países que tienen los SNLE más poderosos. Los SNLE franceses Los SNLE franceses juegan un papel crucial en la estrategia de disuasión nuclear de Francia. Su historia se remonta a 1963, cuando se tomó la decisión de desarrollar estos submarinos. El primero de estos submarinos, llamado Le Redautable, se puso en servicio en 1971, marcando el inicio de una nueva era para la marina francesa. Activo hasta 1991, Le Redautable tenía una gran longitud de 130 metros y estaba armado con 18 torpedos y 16 misiles balísticos de superficie a mar. Desde entonces, los SNLE franceses aseguran una presencia continua en el mar, garantizando así la capacidad de ataque nuclear en caso de necesidad. Los SNLE actuales pertenecen a la clase Triumphant, que incluye cuatro submarinos, Le Trumphant, La Temera Air, Le Vigilant y Le Terrible. Entraron en servicio en 1994 y 2008. Estos submarinos miden 138 metros de largo, 12,5 metros de ancho y pesan 14,200 toneladas en inmersión. Están propulsados por un reactor nuclear y un grupo turboreductor de 30,5 megawatt, lo que permite permanecer en el mar durante largos periodos sin necesidad de reabastecimiento. En términos de armamento, cada uno está equipado con 16 misiles estratégicos M51, capaces de portar varias cabezas nucleares. También dispone de tubos lanzatorpedos para torpedos F-17 y misiles SM-39 Exocet, lo que les ofrece una capacidad de defensa versátil. Con varios sonares y radares de navegación, pueden técnicamente sumergirse por debajo de 400 metros de profundidad. Es decir, a una velocidad de 25 nudos, 46 kilómetros por hora. La tripulación de cada submarino está compuesta por dos equipos de 110 marineros, que alternan los periodos de patrullaje y mantenimiento para asegurar una disponibilidad operativa máxima. A finales de marzo de 2024, Naval Group ha puesto en construcción la nueva generación de submarinos portadores de los misiles nucleares de Francia. Sin sorpresa, son los objetos más complejos jamás construidos por el hombre. Sin embargo, aún se sabe poco sobre ellos. Los SNLE americanos. Los SNLE americanos, también conocidos bajo el código OTAN-SCBN por Subsurface Ballistic Nuclear, son elementos esenciales de la diosación nuclear de los Estados Unidos que, no lo olvidemos, es la primera flota mundial del mundo. Su historia comienza verdaderamente con la puesta en servicio del USS George Washington en 1960, el primer SNLE operativo de la historia. De hecho, los primeros proyectos de submarinos lanzadores de misiles se remontan a la Segunda Guerra Mundial. Pero no fue hasta después de la guerra que los Estados Unidos comenzaron a desarrollar sistemas de armas más eficientes. En 1953, el primer disparo del misil crucero SSMN-8 Regulus tuvo lugar desde la cubierta del USS Tony. Sin embargo, es con el USS George Washington que los Estados Unidos han inaugurado verdaderamente la era de los SNLE. Este submarino estaba equipado con misiles balísticos UGM-27A Polaris, capaces de golpear objetivos a una distancia de 2.200 kilómetros. Los SNLE americanos actuales pertenecen principalmente a la clase de Ohio, que incluye 18 submarinos. Cabe señalar que las cuatro primeras unidades fabricadas fueron convertidas en submarinos nucleares lanzadores de misiles de crucero, también llamados SSGN. Miden aproximadamente 170 metros de largo, 13 metros de ancho y tienen un desplazamiento de inmersión de 18.750 toneladas. Están propulsados por un reactor nuclear, lo que les permite permanecer en el mar durante meses, sin necesidad de reabastecimiento. Cada submarino de clase Ohio está equipado con 24 misiles balísticos Trident II, capaces de portar varias cabezas nucleares independientes. Estos misiles tienen un alcance de más de 12.000 kilómetros, lo que permite a estos submarinos golpear objetivos en todo el mundo. Además de los misiles balísticos, también están equipados con turbos lanzatorpedos para torpedos MK-48, lo que ofrece una capacidad de defensa contra las amenazas submarinas. A bordo, 155 hombres manejan el aparato gracias a cuatro sonares. En noviembre de 2023 se anunció una nueva clase de submarinos nucleares de ataque, a la que 10 unidades están en construcción. Los SNLE rusos. Rusia posee actualmente 14 SNLE, de los cuales ocho fueron lanzados entre 1982 y 1990. Están equipados y diseñados para ser indetectables y capaces de lanzar misiles balísticos estratégicos de carga nuclear desde siglos verticales en inmersión. Su historia se remonta a la época de la Guerra Fría. Los primeros submarinos soviéticos capaces de lanzar misiles balísticos eran los barcos de la clase Solou-B, modificados a partir de 1955. Estos submarinos de propulsión convencional estaban equipados con misiles R-11-FM, derivados del Skud. Sin embargo, el primer verdadero SNLE soviético fue el K-19, un submarino del clase Hotel puesto en servicio en 1960. Tras la caída de la Unión Soviética, hubo una caída drástica en el presupuesto de defensa después de 1991. En 2002, hubo un patrullaje de SNLE rusos y se tuvo que esperar hasta los años 2010 para observar una modernización de los submarinos rusos y un aumento creciente de las patrullas. La clase Borei representa en la última generación de submarinos rusos. Están equipados con misiles balísticos intercontinentales Bulava, capaces de transportar varias cabezas nucleares. Su misión principal es asegurar una capacidad de segundo ataque en caso de un ataque nuclear, garantizando así la disuasión nuclear. Los submarinos de la clase Borei miden aproximadamente 170 metros de largo y pueden sumergirse a profundidades de más de 400 metros. Están equipados con 16 misiles balísticos RSM-56 Bulava, cada uno capaz de transportar varias cabezas nucleares independientes. Además de sus misiles balísticos, estos submarinos también están armados con torpedos para su defensa cercana. Rusia despliega actualmente varios SNLE en el Atlántico y el Pacífico. En diciembre de 2023, el país inauguró dos nuevos submarinos de propulsión nuclear. Se supone que representan lo mejor en términos de fuerza de ataque marítima rusa. Los SNLE chinos. La historia de los SNLE chinos comienza en los años de 1970, cuando China comenzó a desarrollar sus capacidades de disuasión nuclear marítima. El primer SNLE chino, el tipo 092 alias clase Shia, se puso en servicio en 1987. Este submarino estaba equipado con misiles balísticos JL-1, pero encontró varios problemas técnicos y nunca fue plenamente operativo. Pero eso no desanimó al imperio del medio, que hoy tiene una de las flotas más grandes y poderosas del mundo. Así, el país ha seguido mejorando sus capacidades con el desarrollo de la clase Jin. También, llamada tipo 094, cuyo primer ejemplar fue lanzado en 2004 y puesto en servicio en 2007. Seis ejemplares de esta serie, que debería contar con ocho, habrían sido construidos en 2021, siendo el último hasta esa fecha Changseng-18, que entró en servicio en abril de 2021. La clase Jin representa un avance significativo respecto a la clase Shia, tanto en términos de capacidades como de fiabilidad. Las capacidades operativas de estos submarinos son en general desconocidas, pero se sabe que están propulsados por reactores nucleares navales. Miden aproximadamente 135 metros de largo y pueden sumergirse a profundidades de más de 300 metros. Están equipados con 12 misiles balísticos JL-2, cada uno capaz de transportar varias cabezas nucleares independientes con un alcance estimado de 9.000 kilómetros. Además de sus misiles balísticos, estos submarinos también están armados con torpedos para su defensa cercana. China se posiciona, por lo tanto, como un actor serio en el Pacífico, suscitando la preocupación de Estados Unidos y de los aliados americanos en la región. Los SNLE indios Los SNLE indios, también conocidos como la clase Air Hunt, representan un avance significativo para la Marina India. El programa de desarrollo de estos submarinos comenzó bajo el nombre de código Advanced Technology Vessel, alias ATV, y fue lanzado oficialmente en 1998. El primer submarino de esta clase, el INS Arihant, fue votado el 26 de julio de 2009 y entró en servicio en 2012. La clase Arihant se deriva de la clase de submarinos soviéticos Charlie-2, de la que India alquiló un ejemplar a la Unión Soviética entre 1988 a 1991. Estos SNLE miden aproximadamente 114 metros de largo, con un manga de 15 metros y un calado de 9 metros. Están propulsados por un reactor de agua presurizada de 160 a 190 megawatts, acoplada a una turbina de 70 megawatts, lo que les permite alcanzar una velocidad de 30 a 34 nudos en inmersión y de 12 a 15 nudos en superficie. Su profundidad de inmersión se estima en aproximadamente 300 metros. En términos de armamento, están equipados con cuatro misiles de superficie a mar, balísticos estratégicos Agni-3, con un alcance de 3.500 kilómetros y con 12 misiles de superficie a marca 15 Zagarika, con un alcance de 750 kilómetros. También dispone de 6 tubos lanza torpedos de 533 milímetros para torpedos y misiles SSN-27. La tripulación de estos submarinos está compuesta por aproximadamente 100 hombres. En los próximos años, India podría comenzar a rivalizar con las más grandes fuerzas estratégicas, al continuar desplegando los nuevos SNLE en el Golfo de Bengala y en las aguas del Océano Índico y Pacífico. Y eso es todo, ahora sabes todo sobre los mejores submarinos militares. Cada uno de ellos ilustra avances impresionantes logrados en este campo. Entonces, podemos preguntarnos qué tipo de tecnología naval se implementará en los próximos años. Por lo tanto, es claro que juegan un papel crucial en la diosación estratégica y la defensa nacional.